Con atopalas se agradaban Se les reclamaba cada pejare Ahora se pega a gozar la vida La viuda rica en atopalas Hay epa y gusto, hay coco y soltura Ni hay popa madura, no se apeliga Pulsera, cadena, arreglo de oro Todo su ahorro se ha manejado Peisaco y vi arillares con la suerte Con plata, cajones, añe, pues, aná Con falta y bointes la gente, mi diosa La viuda rica y pota bella Daje llamo a ella a resolverla Coase a cameo, moineja, noá Y costilla, cueja, viuda rica Y perombo y venda a ella y baila La viuda rica en atopalas